Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha y soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar un acompañamiento muy muy vistoso, unas rosas de patata al horno. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una receta de esas que sabéis que me gusta mucho utilizar también como guarnición porque son muy muy vistosas y mucho más sencillas de preparar de lo que podemos pensar cuando las vemos por ejemplo en fotografías en internet, en instagram, esas fotografías que nos gusta tantísimo mirar porque son muy llamativas y muy vistosas. Voy a preparar unas rosas, unas flores de patata. Os digo que es una receta un poquito laboriosa, lo vais a ver antes porque hay que ir enroscando con cuidado, amontonando láminas de patata y si no disponemos de una mandolina pues el corte de la patata también nos va a llevar más tiempo porque hacer a cuchillo unos cortes uniformes y finitos de la patata bueno pues también es un poquito más difícil. Pero no es una receta fuera de nuestro alcance, ya vais a ver cómo es mucho más fácil de lo que parece. Y sencillísima de ingredientes porque sólo lleva patata, un poquito de aceite para darle un poco de palatabilidad, sal y pimienta o las especias que a vosotros os gusten. Que siempre os digo que aprovechéis este tipo de recetas para incluir esas especias que os gustan más. Estas patatas por ejemplo, estas rosas de patatas las podríais saborizar por decirlo de alguna manera con curry, con cúrcuma, cúrcuma y pimienta, con nuez moscada que da un sabor así un poco entre dulce y picante, con jengibre en polvo, con perejil, con hierbas aromáticas, bueno la lista sería interminable. Yo he elegido una versión muy simple, muy sencilla, con ingredientes que todos tenemos en casa, como son la sal y la pimienta y por supuesto que un buen aceite de oliva que vayamos a untar un poco las patatas para como os digo que tengan esa palatabilidad, que es esa palabreja que siempre decimos que es lo que nos hace sobre todo disfrutar del sabor cuando comemos las comidas. Y la grasa y la sal son dos de los ingredientes junto con el azúcar que más palatabilidad aportan a las comidas. Si nosotros preparásemos estas mismas flores de patata o rosas de patata, ya vais a ver luego el aspecto porque las llamo rosas, si las preparásemos sin nada de aceite, sin nada de grasa, bueno pues nos quedarían un poco como resequillas. Pero bueno, como tenemos maravilloso aceite de oliva, que por supuesto también podéis utilizar otra variedad de aceite, otro tipo de aceite que tengáis también en vuestra región, porque el aceite de oliva ya sé que hay sitios en los que es muy caro y también cuesta encontrarlo, bueno pues hay equivalentes como puede ser el aceite de aguacate, también se podría utilizar aceite de sésamo, aceite de cacahuete, bueno hay diferentes variedades de aceites que también se pueden utilizar y que todos nos van a aportar matices de sabor diferentes. Bueno a la hora de elegir las patatas os recomiendo que lo hagáis con patatas grandes, bueno yo esta vez no he encontrado patatas muy grandes, son unas patatas de tamaño más o menos medio, pero que cuanto mayor diámetro tenga la patata más grandes y menos láminas vamos a necesitar para preparar las rosas, así que lo primero que tenemos que hacer es lavarlas y pelarlas. Como la punta no la vamos a poder utilizar porque no la vamos a poder plegar después, bueno pues nos va a servir para regular el grosor de las rebanadas, bueno yo ya lo tengo ahora regulado para que pueda ir un poquito más rápido, así que con cuidado ya sabéis que estas cuchillas cortan muchísimo, tenemos que ir pasando la patata para ir sacando todas las láminas, bueno lo mismo vamos a hacer con las dos patatas. El grosor que necesitamos de láminas tiene que ser para que las tengamos flexibles porque después pensar que las tenemos que enrollar. Para sujetar y que mantenga la forma durante el horneado las patatas necesitamos un molde, podéis utilizar moldes de flan, metálicos o de silicona o podéis utilizar este tipo de moldes que también sería pues para varias magdalenas pues yo voy a preparar seis rosas de patata que las voy a ir sujetando, lo tendré aquí al costado, las iré colocando y al final os enseño cómo hay que colocarlas y cómo quedan para que veáis todo el proceso. Esto es como un puzzle, como un juego, vamos a ir colocando láminas de patata. Las láminas empezaremos una fila aquí y tendrán que ir montándose así como si montásemos un poco más de un tercio pero menos de la mitad, entonces vamos a ir haciendo una fila que va a ser mucho más larga que la tabla pero como a vosotros probablemente os va a pasar lo mismo pues os voy a enseñar cómo lo vais a hacer más fácilmente. Entonces vamos a colocar las que nos quepan más o menos de largo y al lado nos vamos a ir colocando unas cuantas más, cada flor llevará entre 15 y 18 más o menos láminas, cuantas más le pongáis más bonita os va a quedar. Bueno las ponemos al lado porque lo que vamos a hacer ahora es pintarlas con una gotita de aceite y las vamos a echar la sal y la pimienta para que luego a la hora de enrollar pues eso nos quede por dentro y no se nos... si las alásemos cuando están ya enrolladas pues sería difícil que el sabor nos llegase al interior así que le echamos una pizquita de sal por encima a todas las láminas y os daréis cuenta si esto por ejemplo lo dejásemos reposar un poquito esa sal que hemos añadido también ablanda un poco las patatas y nos facilita que las podamos plegar más fácilmente. Sabéis también que todo el menaje que utilizo que me estáis viendo utilizar lo podéis ver en mis básicos recomendados tanto los moldes, las tablas, el pimentero, bueno todo. Y ahora empieza el plegado, aquí empieza lo divertido. No os desesperéis porque la primera vez, la primera rosa os puede costar un poquito más. Cogemos desde el principio sin apretar porque si no vamos a cascar la patata y vamos girando una encima de otra. Cuando vamos llegando al final de la fila vamos a arrastrar hacia atrás y seguimos colocando patatas mientras nos quepan. Las que yo más o menos he colocado creo que ya hay más o menos las 18 que suelo poner en las patatas y entonces voy a ir arrastrando y plegando hasta que tenga la rosa terminada. He dejado tres fuera porque aquí ya veo que se me empieza a abrir y no me agarra bien y así le pongo el resto porque las patatas no son muy grandes. Si fuesen más grandes cogerían más vuelta y sería más fácil sujetarlas. A partir de aquí si sigo añadiendo se me va a abrir. Cogemos con cuidado y llevamos al molde y lo que tenemos que hacer es los que tenemos por fuera, en cuanto lo pongamos vamos a anotar por donde se abre, lo pegamos al molde y la abrimos un poquito, pero solo un poquito y así ya se nos va a sujetar perfectamente. Pues esta misma operación la repetimos hasta tener las seis rosas. Ya tengo aquí la última flor de patata, la última rosa. A veces al hornear se abren un poquito también y luego van cogiendo una forma mucho más natural. Ahora tenemos que llevarlas al horno y lo que haremos es colocar el termostato del horno a 160 grados si tenéis aire. Si no tenéis aire a 180 con calor arriba y abajo y el tiempo de cocción aproximadamente unos 20 minutos. Y este es el aspecto que tendrán las flores de patata una vez horneadas. Otra forma que nos he dicho al principio de colocar las rosas también en la bandeja o en los moldes que os he enseñado de tipo flanera, bueno es colocarle la cápsula de magdalena exactamente igual y así en el momento en que vayáis a servir en el plato o a la mesa lo podéis poner con una capsulita por ejemplo de color que os decoré el plato. Bueno todo este tipo de recetas que ya habéis visto que son muy simples en los ingredientes, un poquito más laboriosas a la hora de prepararlas, las podemos preparar con antelación y además nos dan muchísima vistosidad a los platos. Imaginaros que preparáis por ejemplo un pollo asado, aprovecháis y metéis a la vez también las rosas de patata y cuando vayáis a servirle el pollo asado corriente a vuestra familia le ponéis al lado estas rositas y unas zanahorias al curry que os dejo por aquí enlazadas que también os he enseñado a preparar que son una auténtica delicia. Así que en lugar de ser un plato corriente y moliente de los de diario de casa vamos a tener un plato espectacular que va a parecer digno de un restaurante de cinco estrellas y con muy poquito esfuerzo porque el horno siempre os digo trabaja solo. Todo el tiempo de horneado nosotros podemos aprovechar para hacer otras cosas y no penséis que vamos a malgastar electricidad por preparar solo seis rositas de patatas como he hecho hoy. Vamos a aprovechar que el horno está funcionando. Si queremos que se nos doren bien las patatas las podemos poner arriba en la rejilla y debajo colocar una bandeja con diferentes verduras, berenjena, calabacín, pimiento para que se vaya asando al mismo tiempo y de esa manera vamos a tener nuestro batch cooking, nuestras verduras asadas para utilizar a lo largo de la semana que después si no las vamos a consumir en dos o tres días las podemos congelar y volverlas a descongelar cuando las vayamos a necesitar. Eso es la verdadera organización en la comida no pegarnos la paliza un único día a la semana para preparar comida para siete que además os dejo por aquí enlazado los posibles riesgos también microbiológicos que puede tener preparar demasiada comida y conservarla de manera inadecuada o demasiado tiempo aunque sea refrigerada. Así que espero que todos estos consejos que os suelo dar también a la hora de hacer más vistosos vuestros platos habituales como por ejemplo un pollo asado a la hora de cocinar varias recetas o varios complementos a la vez que podamos utilizar a lo largo de la semana consejos de conservación que también os doy muy a menudo bueno pues todo eso espero que lo vayáis aprovechando para mejorar vuestra organización en la cocina, ahorrar tiempo y ahí también ahorrar dinerito porque toda la comida que no consumimos y se nos estropea y va a la basura es dinero que tiramos directamente a la basura. Así que como siempre os digo espero el like del vídeo sabéis que me podéis dejar si tenéis alguna pregunta en la cajita de comentarios y si me la dejáis con el hashtag almohadilla aqua simple blending la puedo contestar también en vídeo así que espero que estéis todos suscritos que me sigáis en otras redes sociales en facebook en pinteres en instagram o en twitter y por supuesto seguir viéndose a todos en los siguientes vídeos